Ecléctico y Verdugo presentan En Casa del Mar Un super evento Viernes 27 de febrero llega El terror de la costa Los Carquis Como los bien sabalazos Los Carquis Con todos sus éxitos Los Carquis Los Carquis Además el grupo Miramar La luz roja de San Marcos El grupo Revelación Alexa Jiménez Y sus príncipes De la cumbia Y Sonido Verdugo Evento 100% confirmado Con el terror de la costa Los Carquis Este viernes 27 de febrero En Casa del Mar Más informes al 707 541-6140 Vista En Casa del Mar Más informes al 707 Gracias.